Hola que tal magazainers, como andan? Espero que muy bien, el dia de hoy les traigo un app que esta brutal para ganar dinero sin practicamente hacer casi nada, sin alargarme mas, vamos con el video. Como les decía magazainers, esta app se llama CK Rewards, en la cual podrán hacer diferentes tareas como, ofertas, descargar apps, juegos, kits, etc. Una vez iniciado sección con google, esta será la página principal en la cual conseguirán primero el regalo diario, puede variar de cuantos días tengan en racha, un poco mas abajo consiguen las ofertas y tareas, no las muestro porque por ahora no están disponible en mi país, de todas formas intenten a ver si funciona. Y un poco mas abajo conseguirán lo que es el apartado de minijuegos, donde conseguirán dos cosas, la primera es la boleta que pueden ganar monedas, ven un anuncio y giran y podrán ganar maximo 5 monedas por giro. En el segundo apartado es como un sorteo, pero no pude hacerles demostración ya que, me mostró que ya se habia agotado las plazas para participar. Hay otros métodos y apartados para ganar dinero pero vuelvo y digo, en estos momentos no están disponibles en mi país, sin dudarlo pueden intentar a ver si les funciona, la pregunta del millón, cuanto es el mínimo de retiro, el mínimo de retiro es de un dólar vía paypal lo que equivale 3300 monedas, en el juego. Así que, bueno magaziners, espero les haya gustado el vídeo, cualquier duda déjenla abajo en los comentarios, suscríbanse, denle like y compartan, para que los demás puedan también ganar dinero por internet. Hasta la próxima.